El coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, pidió al Instituto Nacional Electoral un formato que no permita los rodeos ni ambigüedades para el tercer encuentro presidencial en aras de que los cuatro candidatos presenten propuestas concretas sobre sus propuestas gubernamentales. Así lo dejó de manifiesto en rueda de prensa tras felicitar al órgano electoral nacional por la realización del segundo debate presidencial, del cual celebró gozó de una altísima audiencia y permitió que se involucraran ciudadanos que aún no definen su voto. Por lo anterior, convocó al INE a que el tercer y último debate a realizarse el martes 12 de junio se realice bajo un esquema que obliga a los cuatro candidatos presidenciales a la presentación de propuestas para que la ciudadanía pueda razonar el sufragio. Aseguró que el candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, mintió en el segundo debate ya que afirmó según estadísticas oficiales como jefe de gobierno de la Ciudad de México, no logró la atracción de inversión, pero sí el incremento de la tasa de desempleo por el orden del 63%. En dicho encuentro con los medios de comunicación también se contó con la presencia del coordinador nacional de la campaña del Partido de la Revolución Democrática Jesús Zambrano Grijalva, quien ironizó sobre el comportamiento de López Obrador en torno a que el panista Ricardo Anaya le robaría la cartera.